¡Para gallos! Mis abuelitos, os quiero a todos. Ya queda muy poco para que todo esto acabe y sobre todo para que volvamos a reunirnos con los nuestros. Porque no estéis solos. Un beso para todos y todas nosotras, como merecéis. A mí no, a ellos. Besos para los más grandes. ¡Mua!